Señoras y señores, vamos a presentarlo a él. Viene de ganarse un Oscar de la Academia. Impresionante. Y para eso, no lo voy a recibir solo. Bueno, cuando yo vi que recibió el Oscar, digo, ¿será que ahora que tiene el Oscar va a venir a estar con nosotros en el piso? Y dijo, sí, acepto. Lo cual habla de que es una persona muy humilde. Pero no lo voy a recibir solo. Quiero que me ayude, además, con la traducción, con el inglés, mi amigo Camilo Quintana. ¡Camilo! ¿Qué pasó con Camilo? ¿Dónde está Camilo? ¿Camilo? ¿Alguien sabe dónde está Camilo? ¿Se fue Camilo? Estamos en vivo. Perdón. Perdón. ¿No está Camilo Quintana? No lo puedo presentar, porque aparte no tengo traductor. Yo no domino bien inglés. Domino el inglés británico, que no sirve para hacer esto. Señor director, lo voy a buscar a Camilo. Vamos, buscando a Camilo. Esto es como buscando animo, pero hay que buscar a Camilo. ¿Dónde está Camilo? No está en el estudio seguro, ¿no? ¿Entre el público tampoco? Entonces vamos a buscarlo a Camilo mientras le muestro el estudio. Camilo, decirle que no, que no venga, que vamos a buscar a Camilo, ¿eh? ¿Buscamos a Camilo entonces? Muy bien. ¿Camilo? ¿Camilito? ¿Camilo? ¿Dónde se metió Camilo? ¿Hola? Estamos entrando en el camerino. Este es mi camerino. ¿Qué hace tomando mate, darling? ¿Peleando contrato? Ah, mirá vos. Renueva contrato. No le renueve el contrato a Camilo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenía que presentar recién a un famoso actor de Hollywood que ganó el Oscar y se me fue. Me viene bien, porque le iba a bajar un poco. No, no, no le renueves contrato. No es que sea malo, pero yo soy muy profesional, ¿eh? Mirá vos, este es el camerino. Después yo le cuento a la gente el camerino que yo espero hasta que me dicen que hay que ir al aire. Acá como papita frita. Bien, un poquito. Esto también como. Y acá tengo unas sodas, algunas sodas. No pongamos la marca porque no pago nada. ¿Ves? 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 Muy bien. Bueno, lo dejo trabajar, Dani, ¿eh? Ojalá lo encuentre. Ahora vengo enseguida, ¿eh? ¡Camilo! Ahí me dan un micrófono porque por ahí se me va a cortar el otro. Esta, descuento a la gente mientras buscamos a Camilo. Este es el salón de la fama. Estos son todos los artistas que hasta ahora han venido. Cada semana que viene alguien se va agregando un cuadro. Acá están todos los famosos que alguna vez pasaron por acá. Famosos, celebridades. Hay artistas, bailarines. Están todos acá en un cuadro de honor de la fama donde obviamente cada uno de los que vienen a hacer algo dejan el mejor momento lo retratamos acá, ¿eh? Y aparece obviamente en esta pared que no se termina nunca, que es interminable. Cuando terminemos la pared o hacemos una línea más abajo o en su otro caso buscamos Camilo. Se me fue Camilo. ¿Sabes dónde puede estar? Estoy pensando. Puede ser que esté en el control. En donde está el sonido que está Byron, pues, ¿cómo es que dice Byron? Cálida. Puede ser que esté en el control o puede ser que también esté en el control de televisión con nuestro director. Estamos mostrando el estudio, cosa que nunca mostramos. Este que ven acá atrás es el harina. Este es el harina. Acá, todos los domingos estamos acá y generalmente se hacen conciertos también, las conferencias. Acá yo hablo todos los domingos, dos veces al día, ¿no? A las 9 y a las 12. Estamos en la harina y ya estamos saliendo en la pantalla. Miren qué lindo. El público podría aplaudirnos, ¿cierto? O sea que está mirando la harina, ¿no? Ahí está, lindo. Para no sentirnos solos. Y acá, en la harina, es donde está el control del sonido de los estudios. O sea, ustedes están escuchando todo esto. Fíjate, acá lo tenemos. Este es el tipo más calmo que yo vi en la vida. Hay un caos y el tipo dice, mirá. Esta es la razón por la cual el sonido... Bayron, Bayron, estamos en el aire. Bayron, con razón, con razón, Bayron, con razón el sonido no sale bien. Estamos al aire, estamos en vivo en este momento cuando casi promedian las 12 menos cuarto de la noche en la costa este. Estamos saliendo en vivo. Perdón, perdón, es que... No se puede dormir acá, Bayron. Daniel, si me estás oyendo, otro más que se va del contrato, ¿eh? Otro más, no se puede dormir, Bayron. ¿Lo vio Camilo? No, no sé. ¿Qué va a ver? Si no ve nada, está durmiendo hace cuánto. ¿A quién va a ver este? Dios mío. Pero vamos a seguir buscando. Ahí está. Menos más que... Yo lo tengo que encontrar hoy y si no, no renueva contrato Camilo. Vamos a ir al control ahora de televisión. Donde está el director, donde está la productora. Vamos a ver si la encontramos a alguien en el control. En el control tiene que estar Camilo. Si no está en el control, no sé dónde puede estar. Camilito Quintana. Camilo. Ahí está el fotógrafo. Siempre el fotógrafo está. Vas al baño y el fotógrafo está. Dios mío. Este es el control donde van a ver gente trabajando de verdad. Bué. Bué, gente trabajando de verdad. Mirá, mirá Brian. Brian, nuestro director. Estamos en el aire, hermano. Alguien que... Mirá, mirá allá atrás. Mirá, perdona, allá atrás los iluminadores. También están ahí trabajando, todos con su agüita mineral. Brian, ¿todo bien? ¿Lo vio Camilo? No. ¿Para nada? Para nada. Ahora, ¿por qué comen acá? No se puede, no era que no se podía comer Marisol. Marisol Richardson, que tiene su amor platónico, perdón, me crucé en cámara, tiene su amor platónico, que es Mel Gibson. Sí, definitivamente. ¿Te gusta Mel Gibson? Mirá que está bastante veterano y arruinado, ¿eh? Ahora, pero tuvo sus buenos momentos. Es verdad, tuvo sus buenos momentos, pero no aprovechaste los buenos momentos, ahora le tenés que poner el pañal para adultos. Sí. Muy bien, Jaime, ¿todo lindo, bien? Todo bien, ¿qué hace Jaime acá? Tirar los videos, las fotos. No los tires a la basura, mirá que los necesitamos, No pasa nada. Ah, lanzarlos al aire, ¿no es cierto? Bueno, ahí está el teleprontista, que se desapareció también. En fin, no hay nada, entonces, ¿no han visto a Camilo, no? ¿Para nada? No, deje de comer, Brian. No lo vi. Pero deja de comer, por favor. Bueno, vamos a seguir buscando, no sé, Camilito Quintana, mientras le estamos mostrando el estudio. Esto está ocurriendo, señores, en vivo. Esto está ocurriendo, ahora no se maten con el cable, está ocurriendo en vivo. Vamos a probar el último lugar, perdón, pero es el baño de caballeros. Se me ocurre, ahí está, el baño de caballeros. Vamos a entrar a ver si hay alguien, porque por ahí andaba un poquitito, él me dijo, me confesó, dijo, no lo digas, esperando un poquito sueltito de vientre. Y entonces, ahí está, perdón, que nos metemos acá, perdón, parece que lo agarramos en, vamos a ver si está acá abajo, hay alguien, hola, a ver si, si podés enfocar abajo, a ver si encontramos a alguien. Me parece que son los pies del mariachi. José, ¿estás bien? ¿Estás bien, José? Vamos a dejarlo, que está en un momento, está en un momento de intimidad. Perdón, perdón, Michael, que lo sorprendimos, pero no, no está Camilo, estaba Gutiérrez, con un momento de intimidad, le está acostando, pero lo va a lograr, ¿eh? Esfuérzate y sé valiente. Ahí lo va a lograr, lo va a lograr, pero seguime, que vamos a buscar entonces a Camilo, que debe estar en alguna parte. Bueno, si buscamos en el control, no está, buscamos en el control de sonido, encontramos a Byron durmiendo, y lo bueno es que despedimos a mucha gente hoy, que al final estaba acá. Brian, ¿no tendría que estar dirigiendo el show? No, sí, pero no. Dios mío, es una manga de vago, no se puede creer. Volvemos a entrar al estudio, ya nos vamos para el estudio, adelante en el show, en el momento, y sospecho dónde puede estar Camilo, último lugar, si no está en el baño, puede ser, muchachos, todo tranquilo, ¿ustedes bien? No tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, ahora no, no hacen nada. Sí, estamos trabajando. Está igual que el viejo, estamos trabajando y no hacen nada. ¿Qué es lo que hacen? Mirá, y ustedes, perdón, estas son, están ahí, está bien, buenísimo, vamos a buscar. Aló, Camilo, Camilo Quintana, ese aplauso lo encontramos. Aquí estamos. ¿Todo bien Camilo? Muy bien Dante. Qué lindo, ¿por qué no estás maquillando ahora? No. Traducime esto, ¿por qué no estás maquillando ahora, rusa? ¿Por qué no estás maquillando ahora, porque estamos haciendo Facebook Live? Sí. Es un tutorial de Facebook Live. Estamos en el aire, Camilo, estamos en el aire. Pero esto es importante, es Facebook Live. No, más importante, estamos en la mega, en vivo. Perdón, pero yo... tenía que presentar a un actor que ganó el Oscar, tuve que recorrer todo el estudio, la arena, tendría que estar en vivo. Perdón, tú me estabas buscando. ¿Qué te parece, macho? Ay, discúlpame, sí, con todas las cámaras y todo, perdón, con todo, venimos a buscarte porque... No, lo que pasa es que si te hubiéramos grabados, yo corto y te busco, pero estamos en vivo, no sabía qué hacer, no tengo material para hacer en el piso. perdón, muchachos, pero bueno, era un tutorial de Facebook Live de maquillaje que estamos haciendo con Yana. Díganle saludos a la gente de Facebook. Saludos a la gente de Facebook. Nosotros vamos, nosotros ya estamos... ¿Qué hacemos ahora? Y vamos a tener que ir al corte porque no podemos hacer otra cosa. Ahora, qué falta de respeto venir a maquillarte cuando ya estamos todos en el aire. ¿No te acordás qué son si media costa este, 8.30 costa oeste, 10.30 centro? ¿Estoy despedido? No, no, ya no te re... El año que viene ya no venís con nosotros, lo lamento, pero esto... Pero ayudaste, fue un efecto dominó porque pudimos despedir a Byron, al director, lo vamos a cambiar. O sea, ayudó, fue un efecto en cadena. Ayudó porque vimos un montón de vagos que no hacen nada. Entonces no me despidas a mí, bótalos a ellos. Bueno, lo tengo que pensar, lo tengo que pensar. Yana, me sorprende que estés vaquillando en vivo a Camilo. Cuando te pida esto, tienes que decirle no. Tiene razón. En eso, la rusa tiene razón. A vos te vamos a renovar el contrato. A ella sí, a mí no. Sí, no, decirle que le vamos a renovar el contrato, a eso se lo vas a renovar. Sí, te lo vamos a renovar. Vamos a la tanda, vamos al corte. Tras el corte tratamos de cerrar esto de la manera más digna. Desde aquí, maquillado, qué vergüenza. Vamos al corte. ¡Tanda! ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!